somos los que más premiamos somos el número 1 telebingo triple este domingo mil 750 millones en los pozos por número de cartón un toyota etios un volkswagen saveiro 50 mini systems y 20 exclusivos kit gengiscan para preparar tus platos preferidos esta es la variedad de platos que puedes preparar con el kit gengiscan de telebingo triple telebingo triple mucha plata mucha alegría y mucho sabor